Hola, papá. Mamá viene a la boda. Quiero mostrarle mi hermoso vestido. Kitty invitó a Grace a nuestra boda. No te preocupes, amor. Hablaré con ella. Hola, Anton. Bueno, espero que no te lo tomes a mal, pero me resulta incómodo que asistas a mi boda. Entonces es tu problema. ¿Por qué no vas y se lo dices a Kitty? ¿Es cierto que mamá no está invitada? ¿Es porque la señorita Andrea no quiere? Hay ocasiones en las que tu madre puede asistir, pero hay otras en las que no puede. Señor Anton, los accesorios del estilista aún no están aquí. Es responsabilidad de su equipo tener un plan B. Les estamos pagando mucho dinero y no quiero que tú te estreses. Fortu, no tienes que ir si tu mamá te necesita. Está bien. Quiero estar contigo en la boda de tu papá. Sé que es importante para ti. Alguien no parece estar muy emocionado. ¿Será que el novio de Chloe estará allí? Bueno, tengo que admitir que me duele mucho cuando los veo juntos. Descubriremos algunas cosas el uno del otro que podrían molestarnos, pero realmente tengo que hacer algo con mi temperamento. Si no cambio, tenme paciencia, por favor. ¿Qué te parece si volvemos a Los Ángeles? No puedo soportar estar lejos de mis hijos. Grace, ¿esto es realmente por los niños o lo estás haciendo por la boda de Antonio? Si te molesta tanto, ¿por qué no vas y le dices cómo te sientes? Después de la boda, Andrea vivirá aquí en la casa. Siempre que quieras ver a los niños, infórmale. Lo entiendo. Ok, adiós. Siento no haberte hablado de toma antes, Andrea, pero una fuente confiable me dijo que se encuentra aquí con otra mujer. ¿Dijiste que está con otra mujer? ¿Y qué se supone que estamos haciendo aquí entonces? Deberías romper. Es que duele. Duele. Ven, vamos a buscarlo. Ven, Andy. Aquí. Están ahí. ¿Estás segura? Sí, ahí están. Abre la puerta. ¿Qué? ¿Por qué yo? ¿Quieres que yo lo haga? Me tiemblan las rodillas, Andy. No puedo hacerlo. Abre la puerta. Andy, por favor, hazlo. Por favor, por mí. Está bien, está bien, lo haré. ¡Sorpresa! Bienvenida a tu despedida de soltera. Viajaron todo el camino hasta aquí. Por supuesto. No podíamos perdernos esto. ¿Por qué esta fue una actuación de primer nivel? Entonces, tus últimos días de ser soltero. Amigo, está sin palabras. Tenemos una sorpresa para ti. Él vino desde los Estados Unidos. ¡Hermano! ¡Smith! ¡Anton! ¿Cuánto tiempo sin verte, hermano? ¡Anton! Estoy celoso de ti. Escuché que encontraste el amor más grande de tu vida. Pero, ¿esperaste una segunda vez? No has cambiado. Tú y tu extraño sentido del humor. Salud por eso. ¡Salud! Ya sabes cómo soy. ¡Salud! ¿Y tú? ¿Aún soltero? Aún soltero. De vez en cuando. ¿De vez en cuando? Ahí tienes. Perfecto. Mamá, ¿te gusta cómo me veo? Por supuesto. Creo que luces muy bonita. Te ves tan hermosa. ¿Sabes qué? ¿Puedo tomarte una foto? ¡Claro, mamá! Quiero tomarte una foto para tener un recuerdo de lo bonita que te verás durante la boda de tu papá. Kitty. No te preocupes, ¿ok? Grabaremos un video para que pueda verlo mamá. Ok, muy bien. Realmente quiero que mamá me vea allí. Ven acá. ¿Bien? ¿Bien? ¡Bien! 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 Repetiré la pregunta. Si usted y el señor Antón están casados, ¿dónde deben tocarlo para terminar una pelea? ¿Qué clase de juego es este? ¿Dónde? ¡Ayuda! Ven a buscarlo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Casi, casi! ¡Oh, Dios! Toma una foto para que podamos mostrársela al señor Antón. ¡Vamos, rápido! ¡Oye! ¡Ay, pero no! Entonces, casarse a los 45 debe ser más difícil. Especialmente cuando se trata de la luna de miel. No, no, no. Tranquilo. Sé que no tendré problemas con eso. ¿De verdad? ¿Por qué no hablas, Tom? Este tipo es muy activo, hermano. Realmente lo es. Cada día de la semana sí que lo es. ¿En serio? No, no, no. ¡Claro! Últimamente no. Últimamente no. Hermano, debido a que este tipo se va a casar, tal vez era hora de que yo también me calmara. ¡Vaya! Sí, ¿y eso? Solo lo pensé. Y por eso, ¡salud! ¡Salud! Por el amor y por la vejez. ¡Salud! ¡Salud, chicos! Para mi sobrina, la futura señora noble, disfruta la vida matrimonial y recuerda, después de cada pelea viene la reconciliación. ¡Oye! ¡Ahora hay una menor aquí! ¡Claro! ¿Es menor de edad? Bueno, recuérdalo, ¿ok? Sí, lo tendré en cuenta. ¡Salud! 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 Bien, estos pueden ser los últimos días de Antón como soltero. Sí, por segunda vez. Pero este ciertamente no es nuestro último concierto, ¿verdad? Vamos a tocar. ¿Tocamos? ¿Qué más? Me parece bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¿Están seguros de esto? ¡No! ¡Como en los viejos tiempos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Vamos! 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 Lucas, ¿por qué tienes que buscarlo tú mismo? Deberías haberle preguntado a una de las sirvientas. Está bien, mamá. Yo puedo con eso. Ok. ¿Y tú? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Te duele, mamá? ¿Ahora que papá se casará de nuevo? No te preocupes por mí. Voy a estar bien. Tienes razón. Tu padre merece ser feliz. Recuerda que, por favor, siempre te voy a amar, mamá. ¿Ok? También te amo. Eso estuvo bien. ¡Divertido! Todos disfrutamos. Sí. Ya no somos tan buenos, pero al menos seguimos teniendo química. Hermano, no puedo creer que estés haciendo esto por segunda vez. Si fuera yo, no podría. ¿No te aterra un poco? Bueno, honestamente, porque mi primer matrimonio fracasó. Claro que me aterra. A veces tengo dudas. Pero, esas dudas simplemente pasan por mi cabeza. Realmente no afectan mi corazón. ¡Guau! Suena como una canción. Tom. No, en serio. De verdad, nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Bueno, es lo que importa. No cabe duda de que te ves feliz. De hecho, Smith, deberías conocer en persona a Andrea. Digo, tienes que verlos juntos para que puedas entender por qué Anton está así ahora. De hecho, es inspirador. ¿Y ahora qué? Espera. ¿Estás enfermo, Tom? ¿Desde cuándo te inspiras? ¿En serio? Déjalo en paz. Podría sorprendernos algún día. Bueno, estoy feliz. De todos modos, Anton, ¿qué tiene tu Andrea que... te hizo enamorarte tanto? No estoy seguro, Seguro, hermano. Además, no sé si fue amor a primera vista, pero ya sabes, cuando trato de recordar la primera vez que la vi, es como si todo estuviera congelado, como si el tiempo se detuviese. Así lo siento. Y así soy yo cuando se trata de Andrea. ¿Entonces la cortejaste al conocerla? No, no, claro que no, porque estábamos trabajando juntos y quería mantener las cosas profesionales. En ese momento, yo no estaba listo, ni mis hijos. ¿Cuándo supiste que era el momento adecuado? De verdad, en serio me gustas. Me preocupo por ti, estoy loco por ti y me estoy enamorando de ti. Cada día que pasamos juntos, me siento en las nubes. Hay algo en ella que me hace sonreír por dentro. Pero, sabes, ella tiene esta sonrisa mágica y no importa en qué situación estresante me encuentre, no importa qué problema tenga o lo que sea, cuando ella me dice que siga adelante, con esa sonrisa mágica en su rostro, solo me levanta, no lo sé, me anima. Solía pensar que estaba contento, ya sabes, con mi vida, que todo estaba bien. Ya sabes, siempre que pueda mantener a los niños y ellos tengan todo lo que necesiten, la escuela, sus propias vidas, está bien, fue una buena vida. Pero, gracias a Andrea, vi que la vida podría ser mucho más que solo eso. La vida puede ser bella, no solo para mí, sino también para mis hijos. ¿Sabes qué? Podría pensar en mil razones por las que elegí a Andrea, pero hay una que es más importante. ¿Cuál es? La amo profundamente. Es como más de lo que mi corazón puede dar. Ah, bueno, eso es. Andrea tendrá alguna hermana o quizá alguna amiga que me puedan presentar. Quizás ella también podría cambiar mi vida, ¿verdad? A una amiga, Smith. Su mejor amiga. Se verían bien juntos. ¿De verdad? Su nombre es Tracy. Harían buena pareja. Hermano, déjalo. No pierdas tu tiempo con ella. Ella no está disponible. ¿Cómo que no está disponible? ¿De verdad? No, ella es soltera, amigo, y se verían muy bien juntos. De todos modos, por Andrea y por Antón. Salud. Gracias. Ánimo, ánimo, Andrea. Los mejores deseos de mi parte para ti. Te amo, Mimi. Gracias. Lástima que no pudieras venir. Te extrañamos. Te extrañamos, señora. Adiós, Mimi. Bueno, amigas. Oigan, Maxinton, ya estoy hablando. Lo siento. Lamento interrumpir tu postre, pero aún no hemos terminado con las sorpresas para Andrea. Es hora de la primera sorpresa del Señor Noble para la Señora Noble. ¡Vamos! ¡Así es! ¿Qué está pasando? Ten cuidado. No puedo ver. No puedo ver nada. No puedo ver nada. ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero el divorcio. ¿Quieres que te ruegue? Está bien, lo haré. Pero por favor, los niños te necesitan. Mamá, ¿qué pasa? Todavía amo a tu padre. Aún amo a Anton. ¿Has intentado hablar con Antonio? No necesitas saberlo, mamá. Quizás deberías. Es hermoso. ¿Todavía estás aquí? Estaba en la habitación de Kitty. Luego te escuché tocar el piano. Es hermoso. ¿Es para Andrea? Sí. Sí. ¿Y cómo se llama? Bella mujer. Y bien, te vas a casar. ¿Te sientes seguro? Sí, lo estoy. Realmente te necesitas casar. ¿Y por qué no? No lo sé. ¿Es realmente necesario? Pueden vivir juntos. También pueden dormir juntos. Eso no es extraño. Ya sabes. Y si las cosas no funcionan… Grace. Yo la amo. y haré lo que sea para pasar el resto de mi vida con ella. Andrea, sigue caminando. Estoy asustada. Sigue recto. Oye, podría tropezarme. ¿Quién salta? Es una broma. Solo tienes que… No hagas esas bromas. Y recto, sí. Ok. Detente. ¿Puedo quitarme las vendas de los ojos? Gracias. Esta es una promesa de que no importa cuán ocupada se vuelva la vida. Siempre tendré tiempo para ti, mi Andrea, mi esposa. Con amor, Antón. Oh, qué bonito. Pero… 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 El matrimonio… solo empeora las cosas, ¿no? Mira lo que nos pasó. Cuando comenzábamos, estábamos tan enamorados que no podíamos tener suficiente el uno del otro, ¿no? Éramos… jóvenes y tontos. Necesitábamos crecer. Y en algún lugar del camino… nos alejamos. ¿Realmente lo hicimos? Sí, ambos lo hicimos. Mirando hacia atrás, obviamente nuestro matrimonio terminó mucho antes de que rompiéramos. Entonces… ¿Qué te hace pensar que esto… funcionaría… cuando el nuestro no lo hizo? Bueno… Me gustaría pensar que… No. Creo… que… he aprendido de nuestros errores pasados. También aprendí muchas cosas sobre el amor. Gracias a nuestro matrimonio. Disculpa. Hola, amor. ¿Qué es esto? Me estás mimando mucho, amor. Esto es demasiado, ¿no crees? Amor, es solo un pequeño regalo para la futura señora noble. Solo quiero… recordarte… y recordarme a mí mismo… que no importa lo ocupados que estemos, una vez casados… siempre debemos encontrar tiempo para el otro. ¿Qué pasa? ¿Por qué me escribiste? ¿No estabas celebrando con el señor Antón? Lo estaba. Pero… quería venir a verte. Gracias, amor. Te extraño aún más ahora. No te preocupes. Una vez que estemos casados, de seguro te cansarás de verme. No creo que eso suceda, señor noble. Amor, me siento mal porque todavía no tengo un regalo para ti. Amor, nuestra luna de miel ya será un gran regalo para mí. ¡Ahí vas otra vez! No, pero en serio. Tú, diciéndome que sí y casándote conmigo, ese es un regalo que no olvidaré y que apreciaré toda mi vida. Amor, ¿por qué no hablas? Por nada. Probablemente me siento abrumada. Espera, ¿tienes miedo? ¿Me dejarás en el altar? ¡Ah, no! No, no tengo miedo. No tengo ningún miedo en mi corazón. Porque tú me haces muy feliz. Solo un día más, amor. Tendremos una vida juntos. Estoy muy emocionado. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! 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 ¿Hola? Grace, ¿estás ahí? Mamá. Anton es feliz con Andrea. Ya no es mío. No hay posibilidad de que volvamos. Grace, vuelve a casa, hija. No te lastimes de esa forma. Andrea ahora tendrá a mi familia. Amo a mis hijos, mamá. Y amo a Anton también. Lo amo tanto, mamá. Los amo mucho. No quiero perderlos, no. ¿Qué piensas hacer? Nada. Solo quería hablar contigo. Ya sabes, para verte. Qué asco. Hueles como a alcohol. Solo bebí un poco. Así de poco. Pero aún así bebiste. No estoy borracho si eso estás pensando. Entonces... ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué es tan gracioso? ¿Por qué te ríes? ¿Qué es tan gracioso? ¿Por qué sonríes de oreja a oreja? Nada. Ah... Estaba pensando que... que... Piénsalo. Anton se va a casar por segunda vez. Y estoy aquí... todavía soltero. ¿Pero no era lo que querías? Sí, pero... por supuesto también quiero... establecerme, formar una familia e ir a casa. A una casa que, ya sabes... ¿Qué tal si... nos casamos también? Oye... Espera un... Espera un segundo, Tom. Verás... Todavía no he aceptado ser tu novia. Pero... Eso es lo primero. Segundo... Tengo la sensación de que estás celoso del señor Anton. Con todo esto de la preparación para la boda... te estás dejando llevar por todo eso. Por favor, déjame fuera de eso. ¿Y qué? Pues... sé mi novia. No me presiones. Tracy... no te estoy presionando. ¿Bien? Mira... solo quiero saber si... si... yo te gusto. ¡Claro! Estoy aquí hablando contigo ahora mismo. Me estoy comunicando. Pero la cuestión... es que... todavía no puedo... decidir si... quiero ir en serio... o... solo quiero... divertirme. Entonces, ¿qué... qué te detiene? ¿Qué te detiene hacerlo? Yo... yo me detengo. es que tengo miedo. Es que tengo miedo. Señorita Andrea, volveré a hablar con usted en un momento. Terminaré con mi otro cliente. Está bien, Bartz. Vinimos aquí demasiado pronto de todos modos. Sí, está bien. Nos vemos. Bien. Gracias. Amiga, eres hermosa. Estás hermosísima. Es belleza sin esfuerzo. Te ves tan fresca. Eres la mejor. ¿Por qué me halagan? Apenas empezó. Por favor. Señorita Andrea, quiero preguntarle algo. ¿Qué es? ¿Estás lista para tu luna de miel con el señor? ¡Sea honesta! Chicos, para ser honesta... me digo a mí misma que puedo hacerlo, que tengo confianza, pero en verdad... estoy muy nerviosa. ¿De verdad? ¿Por qué, señorita Andrea? ¿Es tu primera vez? Pues sí. ¡Andrea! ¡Oye, no lo digas tan alto! Hay otras personas. Eso significa que Gerol... Nosotros no. Andrea. ¡Qué locura! Oigan, no hablen tan alto. Así que por eso te engañó. Oye. Oye. La engañó porque es un idiota. Exactamente. Sí, eso es cierto. Pero Andrea, dinos la verdad. ¿Acaso has leído algo sobre eso? ¿Te has informado? Sí. Deberías prepararte para eso. ¿Tengo qué? ¡Claro! Sí, por supuesto. Te lo digo, hermano. Un mes antes de la boda, deberías ir al gimnasio. ¿Qué? ¿Para qué? Debería confiar en sus instintos. ¿Para qué ir al gimnasio? Lo dices porque tienes suficiente práctica. ¿Qué hay de Antón, amigo? Míralo. Oye, oye. Estoy seguro de que no necesito el gimnasio. Porque estoy... bien preparado. Y dejaré que las cosas sucedan naturalmente. Pero... realmente necesita hacer ejercicio, señor. Hablo por experiencia. ¿Ves? Te lo dije. ¿No te lo dije? Te diré algo, amigo. Si acaso lo necesitas, tengo píldoras azules. Puede que las necesites. ¿Tú tomas eso, hermano? No necesito pastillas, Jerry. Quizás tú sí porque estás viejo. Deberías estar estudiando los puntos de presión de los hombres, Andrea. Si hay un cuestionario al respecto, lo voy a reprobar. Podría aprobar el examen escrito, pero no el práctico. ¡Qué horror! ¿Eso significa que yo fallaré ambos? Déjame fuera de esta conversación, ¿de acuerdo? Sí, lo sabes. ¿Sabes qué? Es en momentos como este cuando empiezo a extrañar a la señora Mimi. Ella sabe mucho sobre esto. Tienes razón. Mi esposa y yo siempre nos quedamos sin aliento. Te lo juro, amigo. Es verdad. Creo que deberían ir a correr. Dale sabor a tu vida. No es tan fácil, amigo. Tenemos prioridades distintas. Primero, los niños. Luego, el restaurante. Y los casos. ¿Entiendes? De hecho, creo que necesitan un buen descanso. ¿Por qué no te vas de luna de miel? De hecho, es una buena idea. Buena idea. Ya veremos. ¡Esperen! ¡No griten, por favor! ¡Romántico! Silencio. Amor. Hola, amor. Amor. Solo quiero preguntarte algo. ¿Tienes alguna expectativa para la noche de la luna de miel? ¿Qué le estará diciendo? Realmente no, amor. ¿Y tú? ¿Tienes alguna expectativa también? No, no. Yo no tengo. Solo quería saber si tenías alguna petición especial. Ya sabes. Yo no, amor. Yo no. Está bien. Ok. Bien. ¿Te sientes nervioso, amor? Eh... No. Claro que no. ¿Por qué lo estaría? Solo quiero estar preparado. Amor en nuestra luna de miel. Será suficiente para mí si puedo dormir a tu lado. Igual a mí, mi amor. Seré feliz contigo a mi lado. ¡Es hora de levantarte! ¡Buenos días! ¡Este es el día de la boda! ¡Vamos! ¡Nadie, despierta! ¡Es el día de tu boda! ¡Levántate! ¡Levántate ahora! ¡Te vas a casar! Andy, date prisa. El camarógrafo está aquí. Andy, sé que este será uno de los días más felices de tu vida. Entonces, ¿qué esperas? ¡Levántate ya! ¡Vamos! Andy se va a casar. 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Guau! ¿Cocinaste todo esto, papá? Ok, tomen asiento. Por supuesto. Fuente de carne para Lucas. Un omelette de verduras para Chloe. Y tocino y panqueques para ti. Vaya, nuestros favoritos. Gracias, papá. Gracias, papá. De nada, bebé. Pero es el día de tu boda, papá. No se supone que hagas esto. Precisamente ese es el punto. Es uno de los días más felices de mi vida. Y quiero empezar bien el día... ...con ustedes tres. Grace. ¿Por qué no vienes conmigo a Estados Unidos? ¿Sabes? Tu padre nos necesita allí. ¿Hablaste con papá? No. ¿Cómo se encuentra? Su enfermera. Su enfermera me dijo que está muy débil y que siempre está dormido. Por eso tengo que volver con él. ¿Entonces vienes conmigo? ¡Mamá! Ven acá. Andrea, te voy a dar algo. ¿De verdad? Es eso. Mamá, ¿de dónde sacaste esto? Tu padre los consiguió para mí. Yo los usé el día en que me casé. Me los dio el día de nuestra boda. Úsalos. ¡Vamos! ¡Póntelos! Oh, Andy. ¿Te quedan bien? ¿Cómo se me ven? ¡Luzes genial! Entonces, aunque tu padre se haya ido... ...sentirás como si estuviera contigo. Mamá. Tengo tanta suerte de que seas mi madre. Y agradezco tener una familia como la mía. Andy. Tengo suerte de tenerte como hija. Pero ahora te voy a entregar a tu marido. Pero quiero que recuerdes esto. Ellos van a ser tu nueva familia. Y siempre tienes que poner a tu familia primero. Eso es lo más importante en la vida. Antón. Sus hijos. Y los hijos que los dos van a tener... ...van a ser tu prioridad. Te quiero mucho, mamá. Te quiero mucho, Andrea. ¿Papá? ¿Estás emocionado? Por supuesto. ¿Cómo me veo? Creo que te ves genial. Pero... Tengo que arreglar esto. Listo. Gracias. Gracias. Gracias por todo. Sé que no ha sido fácil para ti. Y... lo siento. No tienes que pedir perdón. Porque eres el mejor padre que cualquier hijo tendría la suerte de tener. Eres nuestra única constante. Estoy... muy agradecido... y orgulloso de la hija que tengo. No deberíamos llorar, papá. No quiero arruinar mi maquillaje. Pero quiero que sepas... que haré todo lo posible para que ambos estén felices. Porque después de todo lo que ha pasado en nuestra familia... Después de todo lo que has soportado... Me alegra verte tan feliz, papá. No sé qué he hecho para merecer una hija como tú. ¿Por qué estás ahí, papá? Siempre estás ahí. Te amo. Te amo más, bebé. Yo siempre, siempre te amaré. ¿Lista? Sí. Vamos. Adelante, pase. ¡Mami! Hola. Solo quería ver a mi nieta. Ven aquí. Te ves hermosa. Sí, así es. Te ves tan hermosa hoy. Abuela. Solo quería agradecerte por darle tu bendición a este matrimonio. Este día no estaría completo sin ti, ¿sabes? Oh, querida. Por supuesto. Quiero estar aquí el día de tu boda. Andrea. Te ves tan hermosa hoy. que no puedo evitar recordar mis días de juventud. Oh, mamá. Ven aquí, únete a nosotras. ¡Bravo! Espera, Andy. No llores demasiado. Es el día de tu boda. Deberías estar feliz, ¿sí? ¿Verdad? ¿Verdad? No estoy tan feliz, abuela. Guau, mi hermano se ve tan guapo. Pero, ¿tengo que llevar traje? No estoy acostumbrado. ¿Por qué no? Lo hice para ti. Porque tú y mamá me acompañarán por el pasillo hacia el altar. ¿Recuerdas? ¿Estás segura? Yo... No puedo creer que me eligieras para acompañarte por el pasillo. No sé qué hacer. Andrew... Aunque papá ya se fue, estoy segura de que le gustaría que lo representaras. Además, por si lo olvidaste, todos somos familia aquí. Y no puedo pensar en una familia mejor que ustedes. ¿Sabes? Estoy... feliz porque de alguna manera siento que estoy cumpliendo la promesa que le hice a papá. Que me haría cargo de la mujer más importante de su vida. Andrea, siempre estaré aquí cuando me necesites. Igual yo. Siempre estaré aquí para ti. ¡Basta! Se te están poniendo los ojos llorosos. ¡Mira! Es tu culpa. Estás preciosa. ¿Sí? Sí. Gracias por criar a Antonio Noble Cuarto, para que se convierta en el hombre que será mi esposo. Andrea. Léelo. Lamento haberme dado por vencida con nosotros. Te amo, Anton. Eres el amor de mi vida. Siempre lo has sido. Y siempre lo serás. Me hiciste sentir que de verdad merezco tu amor. Y eso me hizo querer amarte aún más. En lo bueno y en lo malo. En la riqueza o en la pobreza. Hasta mi último aliento. Y el mío. No solo compartimos hijos. También tenemos historia. Y fue muy hermosa. Un amor duradero.